Y en la línea telefónica, el doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, coordinador de la bancada de Morena, en la llamada Cámara Alta. Senador Ricardo, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Me da gusto saludarte, Pepe, esta tarde. Gracias, Ricardo Monreal. Llamaste a la conciliación, pero también aseguras que el INE se extralimitó. ¿Cuál es la posición que guardas y cuál es el panorama que tú estás ahora percibiendo? Mira, el INE, en las últimas etapas desde que es gobierno, Morena, en su mayoría de consejeros, ha tenido un comportamiento muy atípico contra Morena. Por eso a mí no me extraña que esta decisión de seis de los once haya sido orientada en el sentido de cancelar o posponer este ejercicio. Sí, el INE se extralimitó. No hay justificación, porque siendo autoridad, él está sujeto, este órgano autónomo, al principio de legalidad. Y dentro del principio de legalidad, no está entre sus facultades posponer ni invadir la esfera de atribuciones del poder legislativo, que fue quien decidió la fecha, el procedimiento y los mecanismos de esta nueva institución denominada revocación de mandato. No puede alegar falta de dinero para incumplir con sus obligaciones constitucionales. Y menos puede cambiar las fechas que la ley señala, porque entonces está incurriendo en una grave falta de intentar usurpar funciones del poder legislativo. No les asiste la razón, no les asiste ni el derecho, ni tampoco la autoridad, pero lo que debemos hacer ya ahora, Pepe, es buscar soluciones. Yo sí creo que el INE tiene recursos de sobra. Creo que puede reducir su presupuesto y puede ahorrar. En esto que para el consejero, según entendí, le parecía insubstancial. La disminución de salarios, la supresión de viajes al extranjero, la supresión de locales sin ningún exceso, la contratación o la propia terminación de contratos de asesores en demasía. Todo esto a él le pareció insubstancial y que no era suficiente. Pero por algo deben de empezar y deben de utilizar para los efectos prácticos de llevar a cabo esta obligación constitucional. Hay que ver, tampoco conviene asumir posiciones fatales y desencuentros totales. Hay que buscar soluciones para poder llevar a cabo este ejercicio inédito de democracia directa en México, que es la revocación de mandato. Pero aquí lo que se ve, Ricardo Monreal, senador, es una confrontación abierta. Parece no tener remedio entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral, órgano autónomo. Hay que buscarla. Ese es todo un tema, claro. Y está difícil tener conciliación porque ya se traen desde cuándo. Sí, sí, Pepe, pero yo estoy seguro que hay soluciones a través del diálogo. Para mí me pareció demasiado arriesgado, impronta, una actitud muy cerrada, la del Consejo de no haber dialogado antes con el Ejecutivo o con el Secretario de Gobernación o el Secretario de Hacienda para que a su vez comunicaran al presidente de lo que intentaban hacer, posponiendo o cancelando este ejercicio que, repito, no es su facultad, se extralimitaron y violaron el principio de legalidad. No hay un solo artículo de la ley que les permita hacer lo que hicieron. Pero bueno, ya están en camino sin retorno, ya están en callejones sin salida y ahora tenemos que buscar soluciones. Yo sí creo que las hay, Pepe. Hay que buscar el diálogo y hay que intentar conciliar para que uno y otro ceda. Tanto el INE ceda porque estoy seguro que sí tiene recursos y tiene personal de sobra dado que no hay elecciones y es el mismo personal que puede utilizarse para la organización de esta consulta popular. Y también tiene forma de ahorrar recursos frente al exceso de prebendas y privilegios que estos tienen. Entonces hay que buscar soluciones y también hacer un esfuerzo en Hacienda, quizá no sea como tú dijiste hace un rato, modificando el presupuesto porque eso no se puede hacer dado que es un acto consumado, es un ejercicio de plena autonomía de la Cámara de Diputados y tampoco se podría convocar a un periodo extraordinario solo para ese propósito. No lo contempla la ley y no hay forma de que se altere el presupuesto como se aprobó. Pero sí hay forma, Pepe, de buscar soluciones. A esas me refiero. Soluciones prácticas, soluciones económicas, soluciones políticas que puedan garantizar el realizar este ejercicio de manera comedida, respetuosa, austera, en donde participen ciudadanos y personal del INE que les sobra en todo el país. No está generando finalmente, Ricardo Monreal, no está generando, senador, no está generando el pretexto perfecto para el gobierno de la Cuarta Transformación para buscar una reforma electoral donde se atente o se ataque o se involucre al Instituto Nacional Electoral y se le acote. No, porque no hay forma, Pepe. Primero, porque está en pie la celebración de elecciones en seis estados. Segundo, porque es un proceso largo que se llevará a cabo una vez que concluyan las elecciones intermedias. Tercero, porque no hay ni siquiera iniciativas respecto de esto que nos permitan discutir en el Congreso. Y cuarto, las sesiones del periodo ordinario del siguiente periodo será hasta el primero de febrero. No hay, pues, nada que nos pueda invitar o que nos pueda deducir que se trata de darle un golpe de Estado al INE, sustituir a estos seis incómodos y poner otro órgano electoral. No, no es así. Ni tampoco creo que haya la intención de eso. No, yo no coincido, al menos, en que esto se lleve a extremos más radicales. Hay que buscar soluciones. Si ya cometieron el error estos seis consejeros de aprobar una cosa que no les compete legalmente, el Tribunal Electoral puede enmendar ese error legislativo, ese error constitucional y ese error de invasión de poderes. El Tribunal, mediante el recurso de apelación, puede resolverlo y puede corregir la plana al INE para que continúe el ejercicio en unos días. Y si no es posible a través de este órgano autónomo denominado TRIFE, entonces está también la Suprema Corte de Justicia, que aunque está de vacaciones la mayoría de ministros, hay siempre guardia. Y hay dos ministras de la Corte que pueden atender la controversia constitucional que se plantee. Es decir, Pepe, hay salidas jurídicas, pero también hay que buscar salidas políticas. Nunca hay que abandonar el diálogo. Y yo estoy convencido de que no está todo perdido y que el desencuentro permanente nos aleja de soluciones. Al contrario, hay que buscar encuentros y buscar soluciones de inmediato y no alejarnos de estas, porque sería lo más lamentable y sería impolítico que se haga de manera permanente. Muchas gracias, senador. Gracias, Ricardo. Un saludo muy cordial.